La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, bienvenidos a la Casa de Dios. Hoy, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones con el lema Aquí estoy, envíame. Y nos recuerda la misión de evangelizar que todos los bautizados recibimos de Jesús. La liturgia de este día nos da la ocasión para que nosotros reflexionemos sobre la siempre difícil conjugación de lo temporal y lo espiritual, del César y de Dios. Comencemos esta celebración orando por todos los misioneros del mundo. Recibamos al Padre José Lucio León, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive. Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebramos esta Eucaristía en este Domingo de las Misiones, un Domingo de Esperanza, un Domingo de Fe, un Domingo en el cual nosotros encontramos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos a pedir por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook, Zoom y YouTube. También por la Próxima Noche de la Luz, a celebrarse el próximo 31 de octubre, vía online, en acción de gracias por el cumpleaños de la niña Fernanda López Armas, quien cumple tres añitos. También por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, del Padre Ramón Contreras Buitrago, del Monseñor José Tamayo Betancur, Padre Yanis Alexis Gómez, Padre Dixandro Morán, la Doctora Lesbia Corbillón, también llamada Doctora Corazón, Doctora de los Pobres, laica consagrada en la Congregación de Hermanas de los Pobres de Maiketía. Esta doctora, pues, atendía a nuestros seminaristas, sacerdotes, y como ella decía, pues, eran los sacerdotes de nuestra linda San Cristóbal. Ella era médico jefe de emergencia del Hospital San Antonio de Tariva, y quien partiera a los brazos del Padre de la Misericordia justamente ayer. También pedimos por Edi Beatriz Molina de Hurtado, en el séptimo día de novenario, por Fanny Bolívar de Sánchez, tercer día de novenario, Gabriel Solano Prada. También pedimos por el eterno descanso de la fundadora de los retiros de Maús, Mirna Gallagher. También por Leandro Daniel Duque Ramírez, y nuestra querida hermana Gladys Zulay Anselmi de Cabrera. Por todas las benditas almas del purgatorio, pedimos por la salud del Doctor Alejandro Colmenares, José Palmer y familia, por María Emilia Chacón y su bebé Mateo Emanuel, y por todos los enfermos de COVID y otras dolencias. Pedimos a la Santísima Trinidad por la fe y perseverancia de los seminaristas, por el abastecimiento de todas las salas de emergencia de los hospitales y centros de salud, y por todos nuestros familiares, amigos y conocidos que están fuera de Venezuela. Por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, nuestro Obispo Auxiliar Electo Juan Alberto, todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas, y todo el Pueblo Santo de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria. Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria. Señor, ten misericordia de nosotros, pecadores, perdona nuestras culpas, y en la tierra paz, y en la tierra paz, pasanos hombres, pasanos hombres, que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos. Señor Señor, tan kaufen, tal сердimo, el Señor Dios, corderoso el Señor de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre, ten piedad Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre, acoge, acoge, tú nuestra suplica, tú que estás en el cielo, a la vista del Padre, ten piedad Señor. Queda de nosotros, porque tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Señor, sólo el Altísimo, sólo el Altísimo. Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. En la gloria de Dios Padre. Amén. Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la Palabra de Dios. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor Asiro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios y sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor. Digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Los trabajos fatigosos que han emprendido su amor y la perseverancia que le da su esperanza en Jesucristo. Nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Glorio, aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran. Maestro, sabemos que eres sincero, y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra. Porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó, Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enseñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús concluyó, den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al inicio de la Eucaristía, estamos celebrando el Domingo de las Misiones, y justamente empezábamos el mes de octubre, pues, celebrando a Santa Teresita del Niño Jesús, pues, prácticamente la patrona de las misiones, que sin salir de su convento, pues, siempre oró por las misiones, oró por los misioneros, y dio ese testimonio de vida entregándose completamente a Dios, que es una de las características propias de la misión, la entrega. El que vive la misión se entrega de verdad a lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros. Y hoy celebramos, de manera muy particular, este Domingo de las Misiones, pidiéndole a Dios por todos los misioneros, pidiéndole a Dios por todas las personas que, de una u otra manera, nos hemos entregado a la misión, porque esto que estamos haciendo es una misión, a ejemplo, de tantas personas también, que han entregado su vida con docilidad, con convicción, con generosidad, con solidaridad, con fraternidad, pero, sobre todo, sin malicia, sin maldad en el corazón, sin tratar de hacerle trampas a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en la primera lectura, ¿cómo concluye? Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Y eso forma parte de los diez mandamientos que nosotros debemos cumplir. Y que nosotros, bueno, primero debemos saber, y luego debemos cumplir. Yo soy el Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, y con toda tu mente, y con todo tu ser. Porque yo soy el Señor tu Dios. Y le damos gracias a Dios por ese servicio, por esa fatiga, por ese trabajo, como decíamos en la segunda lectura, ese trabajo que hace una comunidad en medio de las dificultades, porque sabemos que al principio pues fue bastante fatigoso el extender el Evangelio. Y a veces nosotros, fíjense, todo lo que encontramos, gracias a la tradición, gracias al magisterio, gracias a todo lo que nos regala la Sagrada Escritura, y resulta que sin tener internet, sin tener luz, sin tener absolutamente nada de lo que nosotros tenemos, poquito, pero tenemos, poquito, ¿no? Pero tenemos, y resulta que sabemos muchísimas más cosas que lo que a veces nosotros queremos hacer. Porque a veces la facilidad hace que a nosotros se nos olvide lo que significa evangelizar. ¿Qué está mal lo que estamos haciendo? Todo lo contrario, está muy bien, y tenemos que seguir. Y la diócesis de San Cristóbal está dando ejemplo en el mundo de lo que significa esta parte comunicacional de la evangelización. Está dando un ejemplo maravilloso, con Radio Natividad, con la oficina de prensa de la diócesis, y con lo que hacen la mayoría de los sacerdotes, gracias a la internet, gracias a las redes sociales, a las diferentes emisoras, etcétera, y todo lo que se pueda tener. Entonces, fíjense, yo soy el Señor tu Dios, y gracias a esas fatigas que hemos hecho, es que nosotros llegamos con el mensaje. Pero resulta que hay gente, como estos del Evangelio, que le dicen, ay, Señor, mire, para hacerlo caer, dice el Evangelio, tú que eres buena gente, ay, Señor, usted que, ¿verdad? Sabe hacer las cosas tan bonitas. ¿Será que hay que pagar tributo al César o no? ¿Qué hace Jesús? Hay una referencia clara a lo que es la creación por parte de Dios. Cuando Dios crea al hombre, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios, sin necesidad de estar en ninguna moneda, escrito en ninguna parte, sino en el corazón de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios. Dice, ¿de quién es esta inscripción? ¿Qué dicen ellos? Del César, dice, pues, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, todo lo que son ustedes, que son imagen de Dios, todos nosotros. Nosotros somos una imagen de Dios más grande que cualquier inscripción que pueda haber por allí en una moneda. Por eso decía también en el Evangelio, en algún Evangelio, que nosotros valemos más que los pajarillos, que valemos más que cualquier otra cosa. Y aún así, el Señor no se olvida de los pajarillos, imagínense. Y nos dice el Señor también en otra parte del Evangelio, y ustedes que son malos y saben dar cosas buenas, imagínense Dios. O sea, Él trata de hacernos entender lo que valemos, porque somos su imagen y semejanza. Debemos ser buenos ciudadanos, sí. No, pero es que este es esto, el otro no sé qué, el otro dijo aquí, el otro dijo allá. Dejemos que todo lo haga Dios. Dios sabe cuándo actúa, y Dios sabe cómo juzga, y a Él debemos entregarle todas esas penurias y esos sufrimientos del pueblo. Todo. Porque Él sabe lo que va a hacer. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar incesantemente. Y tenemos que pedirle a Dios, tener esa firmeza de Jesús, que al final dice, pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, ustedes se enredan y se complican. Demasiado. Si a Dios hay que entregarle nuestra vida, pues vamos a entregársela. Si a Dios tenemos que darle esto, y vivir cada día, con pasión, con ilusión, con esperanza, con docilidad, con obediencia, con todo esto, pues vamos a hacerlo. Vamos a darle gracias a Dios porque podemos escuchar la Santa Misa. Vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Que tenemos que pedirle para que en medio de la crisis que estamos viviendo nosotros podamos tener paciencia y esperanza. Sí. Paciencia no significa que nos vamos a cruzar de brazos a esperar a ver qué va a pasar. ¿Por qué tengo que esperar? Ay, esperando a ver qué. No, no, eso no es paciencia. Eso es llamar resignación. No. Paciencia es que nosotros podamos, como Santa Teresa, decir, la paciencia, todo lo alcanza, y lo dijo la gran Santa Teresa que celebramos el 15 de octubre. La paciencia, todo lo alcanza, porque sólo Dios basta. Fíjense que en el mismo himno coloca paciencia y Dios, porque Dios es un Dios rico en misericordia y es paciente. Eso lo dice la Escritura también. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos caminar de manera lineal en la vida del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que somos muchos, porque a veces nos agobiamos, que yo los aliviaré. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. El mundo hoy está cansado. El mundo hoy está agobiado. El mundo hoy está herido. La humanidad está herida, ojo, y no solamente por el coronavirus, sino por tantas cosas que lamentablemente el demonio está usando. ¿Para qué? Para que la gente pelee, para que la gente discuta, para que la gente mienta, para que la gente sea más corrupta que antes, para que la gente haga tantísimas cosas o hagamos también tantísimas cosas y no nos, no estemos allí de la mano con Jesús. Den al César lo que es del César. ¿Qué es lo del César? Ser buena gente, que ser buenos ciudadanos. Nosotros en Venezuela, a pesar de todo, tenemos que ser buenos venezolanos, que Venezuela no tiene la culpa. Venezuela no tiene la culpa. Venezuela, la culpa la tenemos nosotros a veces también, que permitimos tantas cosas y somos cómplices silentes de tantas cosas. Pero Venezuela es una madre hermosa. Venezuela es un país bellísimo. Venezuela es algo de lo cual yo me tengo que sentir orgulloso aquí y en todas partes. Por eso nosotros saludamos siempre a nuestros hermanos venezolanos que están por fuera y tantas personas que han venido a Venezuela y aman a Venezuela más que su propio país. ¿Y nosotros qué hacemos? No le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios nos creó, Dios nos ama, Dios nos guía y Dios nos fortalece para que nosotros caminemos en su nombre. Y eso es lo que debemos hacer. Pedirle a Dios, poderle dar a Él todo. Decía San Juan María Vianey, para Jesús Eucaristía todo, para mí nada, el santo cura de Ars. Para mí nada, para Jesús todo. ¿Nosotros qué debemos darle a Jesús? Todo. Lo estábamos rezando antes de la Santa Misa, ¿verdad? Dice la oración a María, ya que soy todo tuyo, oh madre de bondad, guárdame y protégeme como hija, porque estaban rezando las muchachas, como hijos, ¿verdad? y posesión tuya. Nosotros somos de María. Hágase en mí según tu palabra. Dijo ella. ¿Y ella qué quiere? Que nosotros también podamos decirlo con convicción, porque ella lo dijo convencida. Hágase en mí según tu palabra, porque yo soy la esclava del Señor. Porque yo sigo hoy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ella le dio su vida entera a Dios. Y ella pide hoy que la sigamos. Hagan lo que Él les diga. Nos dice María. ¿Y qué nos dice Jesús? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que María Santísima en este mes del Rosario nos ayude, que por intercesión de San Lucas Evangelista también nosotros podamos pues encontrar ese camino de dar testimonio como verdaderos discípulos y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creen. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creen. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y elevamos nuestra oración a Dios Nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones. Maestro Jesús, que eres el camino que nos lleva a Dios Padre, haznos buenos cristianos conforme a la verdad de tu Evangelio, que cada día podamos dar testimonio con nuestra vida y pregonar desde todo lugar tu inmenso amor. Por eso decimos todos, Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Por los misioneros de la Iglesia, quienes hacen presente a Jesús en las periferias para que nuestra oración anime su espíritu para continuar pregonando la Palabra de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Por los gobernantes, para que, buscando siempre hacer el bien a los ciudadanos, se esfuercen por brindar la ayuda necesaria a quienes la necesitan, oremos al Señor. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Por las personas que sufren dificultades espirituales y corporales, para que, reconfortados en ti, reciban gracia y paz en su corazón, oremos al Señor. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Por los lugares de misión, para que nunca falten profetas que, sintiendo el deseo de predicar el Evangelio, se atrevan a salir y llevar la Palabra viva a todos aquellos que no conocen el amor y la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Por nosotros, para que, siendo conscientes de la misión que recibimos en nuestro bautismo, asumamos el reto de ser evangelizadores en la cotidianidad de nuestra vida, comprendiendo que es tarea de todos anunciar a ejemplo de San Pablo el reino de los cielos. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón semejante al tuyo. Recibe, Señor, con gran amor estas intenciones que tu pueblo santo y peregrino eleva acudiendo a tu infinita bondad y reconociéndote como nuestro único Señor, haznos buenos discípulos y evangelizadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Canto de ofertor. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy y es mi trabajo, es mi corazón y es mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón y dame tu mano y llévame, dame a mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor le déjame a los hermanos de este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Santifica, Señor, estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 los ángeles Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de tu amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza no hay en Valle Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda, es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro Obispo Mario del Valle y sus presbíteros y diáconos, entre todos los Obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea el medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, de manera particular a quienes encomendamos en esta Eucaristía, Padre Stephen, Padre Ramón, Monseñor Tamayo, Padre Llanes, Padre Edisandro, Doctora Lesbia Corbillón, Edi Beatriz, Fanny Bolívar, Gabriel Solano, Daniel Duque, Mirna Gallagher, Gladys Zulay, y todos los que, bueno, han muerto de coronavirus y de otras enfermedades, todas las víctimas de la guerra y de la violencia y todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Lucas Evangelista y todos los santos, te invocamos Padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría, porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz, la justicia y la esperanza en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, recibí tu nombre de tus invitados, pero una palabra tuya bastará para el Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre. Con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperara, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor, tendré mis manos sin cansancio, mi historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Siempre nos das un rayo de luz, un rayo de esperanza. Y sobre todo, mantienes viva esa ilusión en nosotros, de seguir adelante siempre en tu nombre. Gracias Señor, porque nos permites vivir, nos permites acompañar, ayudar, ser generosos, solidarios con los demás. Y en ese mismo agradecerte, pedimos perdón por todas las veces que no nos hemos comportado como buenos cristianos. Gracias Señor por tu Madre María Santísima. Ella nos guía por los caminos del bien y de la esperanza. Ella nos guía con docilidad y con amor. Ella nos guía con esa honestidad y esa convicción de que siguiéndote a ti podemos encontrar la sanación, la liberación y sobre todo, ese amor misericordioso que solo viene de ti. Gracias Señor por todo lo que nos das. Gracias por nuestro país, gracias por nuestras familias. Gracias porque nos permites cada día encontrar motivos para seguir adelante en tu nombre. Con todos estos sentimientos, queremos seguir caminando. Queremos seguir dando testimonio de ti por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta celebración eucarística nos comunique Señor nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme la esperanza de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a hacer la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Emmaus te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. Y saludamos a todos los que siguen la Santa Misa Diaria, los diferentes programas, también de Radio Natividad y de la Diosesis de San Cristóbal. Saludando a todos nuestros hermanos, amigos y conocidos que viven fuera de Venezuela, recordándoles que siempre están en nuestros corazones, y nosotros pues seguramente en el corazón de todos ustedes. Seguimos orando por ustedes, y ustedes por nosotros, y seguramente nos veremos muy pronto. Que el Señor nos bendiga en todo momento, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, y que bueno, iniciando esta semana, también nosotros podamos encontrar en nuestro corazón motivos de esperanza, de ilusión, en medio de la dificultad que estamos viviendo. El Señor esté con ustedes. Y con bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Amén. Y recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. Feliz jornada para todos. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Él es más fácil caminar, Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.